Cosas que creías de los Scouts. Que somos chicos buenos. ¡Ay no! Si supieran lo que yo he visto, nada nuevo la verdad. Simplemente no somos ni especiales ni diferentes a los demás. Sí, por tradición y membresía debemos de seguir ciertas reglas que ya casi no se cumplen. La verdad es que se nos estereotipa la mayoría de los casos. Pero eso no nos impide hacer nuestra buena acción del día y este nudo lo demuestra.